Erickson, ahí te recibimos con la última propuesta, la última entrega de Chiquito. Chiquito Timba. La penúltima, porque vendrán más. La más reciente. La más reciente, se llama Si Quieres. Erickson, ¿cómo estás? Todo bien, Charlie. Todo bien. ¿Todo bien a usted? Sí, pero ya gracias a Dios, recuperándome de... Hay una herida de las cuatro que tengo. ¿Cuál herida es, don productor? O la de la cirugía. ¿Son cuatro? Sí, son cuatro. Tres tornillos, tres tornillos y una grande por donde me sacaron la varilla amiga. Mi hermana, mi hermana, la varilla. Entonces, pero hay una que me ha dado mucha carpeta. O usted le ha dado carpeta, porque usted no ha parado, don productor, don secretario. Erickson, ¿cómo andamos? Todo bien, Charlie. Aquí viendo esta tendencia que se ha mantenido en la última década del consumo de cerveza sin alcohol. Y todo eso se... ¿No en tu casa? Lo dicen los números. Hay una... Hay un escritor... No interrumpamos. Crecimiento de la cerveza, 90% de las cervezas sin alcohol. Sin alcohol. Ok, va. Exprésese libremente, señor. Ustedes saben que esta generación Z ha venido a crear nuevos hábitos de consumo, ha cambiado su forma de consumir y sobre todo hay un libro que se llama Sober Curious, la curiosidad del sobre en español, de Ruby Washington, que en el 2009 lo publicó y se ha hecho eco en toda esta generación. De la relación saludable que se debe de tener con la bebida, sobre todo con el exceso del alcohol. Y todo esto ha venido con una tendencia en la cual se ha aumentado en un 90% el consumo de las bebidas de cerveza sin alcohol. Y lo hemos visto con marca, por ejemplo, con Henniken, Henniken 0.0. Se dispararon muchísimo las ventas. Tengo el dato aquí que vendieron 13 millones de hectolitros. Un hectolitro son 100 litros. Imagínense la cantidad de cerveza que Henniken sacó con esta división. Por ejemplo, Carlsbad, el 33% de todas sus ventas cambió de las bebidas tradicionales a la bebida sin alcohol. Y también salió en una nota de prensa cómo Ambev quiere cambiar de su portafolio completo de cerveza, que ahora mismo solamente ocupa el 8% de las bebidas sin alcohol. Ellos quieren pasar a un 20%. Ambev. Ambev. Bueno, si Ambev pasa ahí, va a aumentar considerablemente a nivel mundial porque Ambev es... Es todo. Es prácticamente... Es prácticamente... Hay 4 o 5 empresas en el mercado de cerveza. Ellos son la 1. De cerveza universal. Y ellos deben ser como el 50-60%. Así es. Fácil. Fácil. Y ellos están en un 8% ahora mismo en su portafolio. A nivel mundial, sí. Y quieren pasar a un 20%. Algo interesante es que en el 2021, post-pandemia, se hizo... Este tema del sobrio curioso, se hizo un estudio basado en estadística. O sea, el alcoholismo bajó en un 4% del 2021 hacia acá. Y la tendencia se mira a que va a seguir avanzando. Amazon está invirtiendo muchísimo dinero en todo el tema ahora de las gaseosas. O sea, del agua con gas, no gaseosas. O sea, todas las aguas agresadas y todas estas cervezas que, señores, no sé si ustedes se han dado la oportunidad de probar nuevas cervezas que están saliendo ahora sin alcohol, que se siente casi que tuviese alcohol. O sea, han mejorado mucho. Claro. Lo que yo no sé cómo poner algo a que sepa alcohol sin alcohol. Me encanta eso. Eso es como dar color con rojo vegetal. Ah, pero yo no sé daño. O amarillo vegetal. Una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? No, no, pregúntale a él. A los dos. En nuestro país... Él es que bebe cerveza. En nuestro país... Cerveza sin alcohol. Es decir, whisky. Te quiero involucrar por lo que le voy a preguntar a él. En nuestro país, supuestamente, por eso quiero hacerte la pregunta a ti, los impuestos con las bebidas así de cervezas se van incrementando a medida que tiene mayor grado de alcohol. El gobierno, en un momento dado, los impuestos, el impuesto selectivo al consumo, el gobierno le dio un cacazo a la cerveza y al ron. Entonces, cervecería, a la sazón, parte del grupo León Jiménez, del grupo León Jiménez, cervecería le huyó por la izquierda y se le fue con la light. Y le sacó la light. Exactamente. Entonces, le bajó el nivel alcohólico. Y los impuestos. No, pero al final el Estado no perdió tanto. Porque la light se encaramó a un nivel que mató prácticamente la dura, como le dicen, la de hombres. La de seis grados, la original. Mi mamá, con 90 años, no había quien le hablara de una presidente light. Claro. Entiendes. Y muchísima gente, no hay muchísima gente, no acepta una una presidente light. Así es. Y, pero como quiere, el Estado percibía muchos recursos, siempre en el argumento, con el argumento, de que hay lasitud, que cuando se trata de vicios, cuando se trata de elementos, de componentes que tienen algún tipo de externalidad negativa respecto a la sociedad, como el juego, por ejemplo, las apuestas, hay que darles. Y que cada vez que hay que apostar los cigarrillos, cada vez que hay que buscar un, que los Estados tienen que buscar recursos, cuando no se deciden por hacer reformas fiscales progresivas, donde el que más ingrese sea el que más pague. Y el que más tiene, sea el que más pague. Y no que al final, todo el que compra, paga igualito, el rico que compra un salami, como el pobre que compra un salami, porque paga el mismo y te dice. Claro. Entonces, por ahí se fueron. Pero al final, la venta de presidente light superó. Todas las expectativas. Que quintuplicó 200 veces. Entonces, ¿qué pasaría con esto? No, se supone, no, no, se supone que pagan un impuesto. Pagan un impuesto. Pero, pero, si no hay alcohol de por medio, paga lo normal, lo que paga es una cerveza normal. Así es. Más o menos. Adelante. Gracias. Discúlpeme, discúlpeme. No, pero fue muy buena su respuesta. Excelente aportación. Pero, y es bueno este tipo de, este tipo de data, porque uno suele satanizar mucho a esta nueva generación que viene. Pero son, es una generación que está cambiando, que está prestando más atención a otra, como es, conoce más. O sea, es una, aunque viene nueva, pero conoce más. Está, tiene más conocimiento sobre el tema de su salud física, de su salud mental. Este mismo libro de Rudy Washington habla de lo interesante que es tener como que el vibe o el wave de que, ok, estoy un poco hype con la cerveza, con el alcohol, pero no estoy llegando al extremo. Entonces, esos beneficios y eso, y esa cosa que puede mejorar cuando tú tienes mejor relación con la cerveza. Y es una tendencia que entiendo que va a seguir creciendo, porque a mayor conocimiento, y quizás esta generación esté explorando otras cosas, realmente las marcas deben de prestarle mucha atención a estas tendencias. Sí, que es una generación que va más de la mano la cultura fitness, la cultura del wellness, la salud, el yoga, y que está consumiendo ese alcohol, vamos a decir, en otras bebidas. Porque hay un incremento también en el mercado de los seltzers, resulta viendo que el hard seltzers, probablemente, a diferencia de la cerveza sin alcohol, vamos a decir, la otra bebida que más crecimiento ha tenido, y más volumen de crecimiento ha tenido, en mercados como Estados Unidos y Europa. A mí lo que más me incomoda de ustedes, los Pete English, los Pete English, es que ustedes tratan a todo el mundo como si hablara inglés. Y ustedes creen que la República Dominicana entera es bilingüe, inglés obligatorio, cuando se llevaron, se llevaron inclusive inglés por inmersión, que era un super programa que había en educación, y hasta eso prácticamente desapareció. Entonces, no, 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 no estoy politizando, lo que le estoy a usted es llamando la atención respetuosamente en mi calidad de don productor, de que, primero, salude. Buenas, buenas tardes. Sí, salude. A todos los días al mediodía. Sí, buenas tardes. Que me acompañan en esta transición de la mañana hacia la tarde. Y ahora, explique lo que usted dijo. Y al mediodía. Explique lo que usted dijo. Con Marioti y compañía. Sí. Explique lo que usted dijo, por favor. Que una de las bebidas que mayor crecimiento ha tenido en el mercado, aparte de las bebidas de la cerveza sin alcohol, es los hard seltzers. Los hard seltzers son unas bebidas. Mira, qué fácil. Que tienen un crecimiento, pero tienen bajas calorías, pero tienen un porcentaje pequeño de alcohol, pero cuando tuve la caloría, no suben. O sea, la persona que hacen crossfit, que van al gimnasio, que hacen yoga, esta es la bebida que prefieren consumir. Porque cuando, aquí en el país hay pocas, si tú la encuentras ahora mismo, si tú vas a Dream to Go, tú vas a Los Liquors, tú encuentras por ahí pocas todavía. Porque no hay una educación del consumidor todavía. Y las grandes marcas no la han traído, pero tuve marcas como Corona, como Miller. O sea, muchas marcas han sacado ya a nivel de crecimiento que tiene a nivel mundial. O sea, es la bebida de mayor crecimiento en México, en Estados Unidos, en España, a nivel mundial. Por eso, por lo que está diciendo Edison, de que las nuevas generaciones están buscando estas opciones más saludables. Pero es que después que tú te pasas todo ese tiempo haciendo crossfit en un gimnasio, venir a... A la gente, en una caja de cerveza. Yo, ni muerta. Agua, agua y agua mejor. Y también un llamado para las mismas bebidas alcohólicas. O sea, por ejemplo, en Japón, algunos whisky se asociaron con una marca que se llama Wilkinson, que es una bebida, una agua con gas. Y es como hacer un mash. O sea, bebo agua con gas, bebo whisky, pero vamos a ver de qué manera interesante puedo mezclar. O sea, que las marcas tienen que adaptarse a esta nueva generación que viene ahora, que está descubriendo cosas nuevas. Y está teniendo una mejor relación con el consumo de alcohol. Y una pregunta, ¿cuándo vendrá el whisky sin alcohol? Bueno. Y eso no. Y es el alcohol sin alcohol. Pero tú sabes que, hablando del whisky... El ron sin alcohol. Hoy, cuando venía la emisora, vi... A eso no da gusto, señores. El hígado. Usted se imagina... No habla bien. Usted se imagina... Usted se imagina... Muchas conversaciones se van a perder. No, no, se va a perder mucha poesía. Lo único que no va a perecer... Oye, lo único que no va a perecer en el mundo... La honestidad se pierde. Es la poesía. Es la poesía. No sé quién fue que dijo en estos días. No sé si fue... ¿Quién fue que dijo en esos días? Yo creo que le mandé el artículo a Maribel Contreras. Por cierto, ¿dónde está Maribel Contreras? O por el Llego. O Maribel, ¿cómo tú andas? Oh, excelente, don productor. ¿Y tú? Escuchándolo. Yo creo que le mandé el artículo a Maribel. Que hizo un análisis brillante. Él decía... Se habla de la extinción posible de la novela. Que en 15 años, 20 años, no van a existir los diarios en papel. Se habla de que todo va a ser digital. Que el cuento, que el cuento, que la filosofía. Pero él dice, él dice... Lo único que no... Dijo él, y es verdad. Seguro. Lo único que no va a desaparecer es la poesía. Porque siempre habrá alguien que exprese su admiración, su cariño, el amor, el desamor, el despecho, la pasión por algo, una mirada, un paisaje, un pajarito, un baño, un momento familiar. Pero, yo le digo a usted una cosa, responsablemente. ¿Como poeta? No, 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 no. Responsablemente. Ah, como poeta. Si desaparece el alcohol, peligra la poesía. Conclusiones, Erickson. No, señores. ¿En la réplica dominicana está pasando eso? No, creo. Bueno, la genica en 0.0 se está vendiendo muchísimo. Muchísimo. Sí, eso por lo menos uno lo ve en algunos lugares. Y hay muchas bebidas que son más independientes que en centros de, por ejemplo, culturas cerveceras, hay mucho consumo de bebidas sin alcohol. Y tú sabes también, te decía ahorita, hablando... Creo que hay una estela artúa sin alcohol. Claro, pero como dice Erickson, la cultura de las cervecerías, vamos a decir, underground, artesanales, está creciendo mucho. Pero se tienen alcohol. Y la crecienda vale. Y hay una cerveza de esas que... Hay mucha variedad de cervezas en esos puntos específicos. Tú no lo encuentras quizás en los liquors. Y ahí te dan varias opciones de cerveza sin alcohol que quizás tú no encuentras en el sur. Y las indian peo, las que son con sabor hindú, que de hecho la gente cree que son... La gente cree cuando dicen indian peo, indian pal, que son de los nativos, o era la cerveza que bebían los nativos de los aborígenes, los reales de América, de Estados Unidos. Y no saben que al final es un tema de una cerveza con mucho caché hindú. Y recuérdense, no se olviden, que la India tiene mil y pico de millones de habitantes. Y cualquier cosa que se vende en la India... Solamente allá es demasiado. Como en Brasil. Sus redes, Erickson Dubergé. Arroba Erickson Dubergé en todas las redes sociales. Al mediodía.